Bienvenidos a otro domingo de buenos sabores. Este episodio va a estar bomba. No se lo pierdan, quédense ahí para que vean lo que viene. Oye, no sabía que yo era un experto cortando esto, mira. Le dices el queso a la avena. O sea, la avena tiene queso. Es mi desayuno, me sabe, y sabe muy bien. ¡Feliz domingo a todos ustedes que nos están acompañando en sus casas! ¿Cómo estás, Steph? Muy bien, ¿y tú, Augusto? Una semana de casada tiene nuestra compañera y se lo vamos a estar recordando semana tras semana porque es muy importante para nosotros porque ella es la señora de la cocina. Y para poner orden, el orden que no pone la señora de la cocina, nos acompaña hoy el diputado Edison Brose. ¿Cómo estás, diputado? Bienvenido. Bien, contento aquí que me van a poner a prueba a pasar pena en Televisión Nacional. No, jamás. Pena aquí nadie pasa. Solo a gusto vez en cuando. Nadie más. Nuestros invitados no. Gracias por el de vez en cuando. Me confío en que ustedes me van a ayudar aquí. Claro que sí. Yo voy a ayudar, diputado. ¿Qué receta vamos a hacer hoy, Stephanie? A gusto y diputado, para hoy tenemos un pollo con salsa ranch y habichuelas crujientes. Crunchy. Crunchy, como dicen. Yo, digo yo. Ok. Chicos, les voy a explicar qué ingredientes tenemos y ustedes pueden proceder a colocarse su delantal. Tenemos, por supuesto, pechuga de pollo, mantequilla, finas hierbas, sal, pimienta, aceite, sopa de pollo o crema de pollo, ajo en polvo, salsa ranch, leche, crema agria, habichuelas y ajo. Chicos, recuerden que si quieren agarrar algún ingrediente extra, tenemos nuestro anaquel de supermercados rey con los vegetales más frescos, siempre para ustedes. Encuentra los ingredientes más frescos para esas comidas especiales. Supermercados rey, siempre fresco. Lo primero que vamos a hacer, picar el pollo en cubitos. Ok, yo tengo una pregunta, porque a veces cuando tú nos pones a picar pollo y puerco, es difícil sacar los cubos, porque esto se mueve, a veces está como vivo. Ok, eso nunca ha pasado en ninguno de los episodios de Buenos Sabores, a más se ha movido la carne que estamos cortando. Augusto, tú sí eres exagerado. Diputado, cuénteme, ¿cómo es tu relación con la cocina? No soy el mejor cocinero, hago mi mayor esfuerzo, pero me encanta. Así no sea la mejor comida que uno haya cocinado, pero saber que uno lo intentó y se hizo ese esfuerzo, el esfuerzo... La satisfacción. Demérito, el deber cumplido. Un buen desayuno, ¿cuál es? Un buen desayuno, unos huevos, una avenita, un queso. Yo no sé si eso cuenta como cocina, pero es mi desayuno, y sabe muy bien. ¿Es el queso a la avena? ¿La avena tiene queso? No, no. Ah, ok, yo también me quedé, dije... Pero no sería malo intentarlo a ver un día. No se sabe. No. Sí. No. Pollo que van cortando, lo pueden colocar, van a cortar la pechuga y media que tienen aquí, la vuelven a colocar en su tazoncito, y luego la vamos a sofreír y sazonar. Algo que no comerías nunca. Nunca, jamás, nunca. Mira, la verdad es que yo como de todo, que me preocupa pensar que no comería algo. Pero quizás, quizás esos animalitos bonitos, como los conejitos, así bien tiernos, y eso, yo digo... ¿Estás escuchando a gusto? Sí. Hay gente que no comería conejos. Pero bueno, porque yo era un niño, yo no sabía, y todos me decían que era pollo. Si tuvieras que cocinar para todos los diputados de la asamblea, ¿cuál fuera el menú? Bueno, puedo empezar con este pollo, a ver cómo me queda. Sí, puedo empezar. Mira, me ha ido... Yeah, that's a good start. Me ha ido... Me ha ido un buen misco. Es un buen... It's a good start. It's a good start. Chicos, yo voy a proceder a prenderles la estufa. Ajá, ¿cuál es el...? Ajá, vamos a ese y vamos a so fry... El pollito, con el aceite que tienen aquí, y luego lo van a sazonar con sal, pimienta y finas hierbas. Ok. Edison, cuéntanos cómo es un día en la Asamblea Nacional de Panamá. El primer día vas emocionado, después sigue la emoción, pero te sientes como cuando estás con batallas duras y todo el mundo haciendo relajo y tú quieres prestar atención de que sí, vamos... He tenido momentos de todo, o sea, eso ha sido un carrusel, momentos tranquilos, momentos de felicidad, de colaboración con otros, pero momentos duros. Todos los días me encomiendo siempre adiós antes de salir y le pido mucha fortaleza. Así es. Y sabemos... Ajá, perdón. Mantequilla y aceite en el sartén y pollo en el sartén también. Ya tengo que... La mantequilla y aceite la puse ahí atrás. ¿Qué le hago? Esto. No, la tienes atrás tuya. Espérate que no lo he condimentado, espera. Pon mantequilla y aceite en el sartén. Vamos a proceder a echar el pollo y luego lo vamos a sazonar con sal, pimienta al gusto siempre y finas hierbas. Y chicos, recuerden, pueden agarrar cualquier ingrediente extra que tenemos en el Anakel de Supermercados Rey para agregarle un extra yene secuá a su plato. Vamos a ver qué nos trae Joshua con el segmento de trivia mientras que Augusto y el diputado terminan de sazonar su pollo. Otro domingo de buenos sabores, así que yo les traigo otra buena trivia. Recuerden que para participar lo que deben hacer es ir a las historias en nuestro Instagram arroba buenosabores.pa y elegir la respuesta que ustedes consideran correctas. La primera persona en responder de manera correcta se gana el premio de esta semana. Una pregunta que genera muchísima polémica, no solo aquí en Panamá, sino en todo el mundo. Y la pregunta es, ¿dónde se creó la pizza hawaiana? Sí, la famosísima pizza con piña. como pueden ver, Hawái no es una de las opciones. Vayan corriendo a nuestra cuenta de Instagram arroba buenosabores.pa y denos la respuesta que ustedes consideran correcta. Oye, ¿yo será que puedo bajar a comer? Porque es que se ha recetado y se ve buenísima. ¿Será que Stephanie me deja? Please, pregúntale. Pregúntale que tengo hambre. Chicos, recuerden ir a nuestras redes sociales para ver las trivias de Joshua a ver si ustedes las pueden adivinar. Ahorita vamos a hacer la salsa ranch para nuestro pollo. Diputado y Augusto, vengan para acá, les voy a decir qué vamos a agarrar. Oye, no quiero que se me queme esto. Tranquilo, no se te va a quemar. Es muy bueno. Realmente estoy impresionado. No quiero crear un ambiente tenso, pero un pollo está a otro nivel. Chicos, le van a echar nuestra crema de pollo, salsa ranch, leche al gusto y crema agria. Edison, te voy a hacer una pregunta, pero no quiero que se te queme la comida. ¿A qué diputado o diputada invitarías a almorzar? Yo considero que podría invitar a la diputada Mayin Correa. Ella ha estado en varios cargos políticos, así que creo que es una fuente de conocimiento. Yo la invitaría a comer con mucho gusto. Vamos a dejar ese pollo que ya lo tienen sazonado, ya lo tienen con todos los ingredientes para que la salsa se espese. Y nosotros vamos a proceder a limpiar las tablas. Recuerden, en la temporada pasada siempre... Yo lo sé, hay que limpiar las tablas para que no ocurra contaminación cruzada. Es correcto. ¿Sí no? ¿En verdad? Porque cortamos proteína, cortamos pollo crudo y ahora vamos a cortar habichuelas y esto causa contaminación cruzada. Ok. Chicos, vamos a hacer nuestro acompañante para el pollo. Son unas habichuelas. Van a agarrar todas las que tienen ahí, les van a cortar la puntita que le sale. Augusto, muéstralo a la cámara. Sí. Esta. Y luego las vamos a cortar a la mitad. Después las vamos a hervir por unos minutos y luego las vamos a sofreír con aceite, sal, pimienta y ajo. A ver, entonces, ya le quitamos y los partimos a la mitad y ya. Las vamos a partir a la mitad y luego las vamos a hervir. La olla con el agua está hirviendo. Las vamos a hervir pero solamente por unos 30, 45 segunditos para respetar el color verde que tienen y luego las vamos a terminar de cocinar sofreiendolas en ajo y aceite de oliva. Tú eres rápido, Augusto. Mira allá por dónde vas y yo todavía estoy aquí. Porque es que yo lo tenía a usted diputado entre la espada y la pared. Usted estaba pensando si respondió o no entonces yo aprovechaba y ya. Chicos, sigan cortando sus habichuelas esperemos que el agua termine de hervir y mientras vamos a ver qué nos trae César con el segmento de nutrición. Hola, ¿qué tal chicos? Hoy vamos a hablar de un tema bastante controversial y es ¿cuál es la mejor dieta? Si tú quieres saber quédate que te lo explico enseguida. La realidad es que la mejor dieta y la que más eficiente es es ninguna. Pero, espérate, espérate, ninguna es mejor que otra. Lo importante de una buena dieta es tomar en consideración las siguientes características. Que se ajuste a tu estilo de vida, que tengan alimentos que te gusten, que vayan de acuerdo con aquel ritmo de entrenamiento o incluso el objetivo que tú estés buscando. Porque estas características te ayudarán a llevarlo a largo plazo y es lo que a nosotros nos garantiza una buena salud a lo largo de nuestra vida. Entonces, ya lo sabes, no es que todas las dietas son malas, no es que ninguna es mejor que otra, sino que cada plan de alimentación debe ir completamente personalizado. Si tienes alguna condición, te recomiendo que vayas a un nutricionista o a un especialista de la salud. Si te gustó esta información ni quieres saber muchísimo más, no olvides de seguir nuestras redes sociales arroba buenosabores.pa y escuchar el podcast disponible en Spotify Buenos Sabores. Lo dejo con el siguiente plato. Adiós. Chicos, agarren sus habichuelas y las vamos a colocar en la olla con agua hirviendo. Está justamente aquí atrás de ustedes. Dale, tíralas. Con cuidadito para que no le salpique. Ahí está. Ya. Ok. Van a regresar acá y van a picar el ajo y recuerden que pueden agarrar cualquier cosita de nuestro anaquil para darle un extra je ne sais quoi a su plato. Yo le voy a dar un je ne sais quoi a mi pollo. Vengo al anaquil rey y voy a utilizar paprika. Oh. Me sorprende que Udito sabía que eso era paprika. ¿Qué pasa? Me sorprende. Mira, oye, le está dando un poquito más de color. Ahí está. Procedemos a revolver. Mientras que los chicos pican el ajo vamos a picarlos finamente. Yo voy a encargarme de sacar las habichuelas del agua y en la misma olla las vamos a saltear con aceite de oliva nuestro ajito picado y sal y pimienta y luego vamos a estar listos para emplatar. Yo te voy a decir el nombre de un diputado y tú me dices a qué comida te recuerda. Empezamos por Mayim Correa. Un foie gras. Oh, wow. ¿Qué es un foie gras? Paté de hígado de... Bueno, en verdad depende, puede ser de pato. Es conocido como una delicadeza. Oh, diputada Mayim, usted es un foie gras. Yo la tengo en buena estima. Seguimos. Sí, ahora sí van a colocar su aceite de oliva en su olla y vamos a saltear nuestras avisuelas para que queden extra crunchy. Todo, supongo, ¿no? Aquí, aquí, aquí. Ay, caramba. Aquí, todo. Edison, seguimos. Zulay Rodríguez. Le tiras el ajo y después las... Seguimos. estás extrayendo a nuestro invitado. No, espérate, que esta es la dinámica. A ver, Juan Diego Vázquez. Buen pelado. No sé qué alimento, pero... Puede ser un... ¿Un yo estuvo aquí? ¿Cómo se llama? Papitas con pollo, con nuggets. No, nuggets no. Ah. Nuggets no, como un pollo frito. ¿Pollo frito? Ok. Una pregunta, entonces, esto va aquí adentro. En la olla. En la olla. Sí. Es que ya estoy como malabareando. Por un lado, tratando de seguir la conversación. Déjame estar enchiquitado. Oye, se me están quemando los ajos. ¿Ya puedo echar las habichuelas? Sí. ¿Esto qué? Tíraselo a la olla. A la olla. Uf. Y luego, sal y pimienta. Bala. 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 Ya está listo. A ver. Sal y pimienta. Sal and pepper. Cuidado que aquí es en el momento en que uno se emociona con la sal y se la avienta toda. Huele como ajo extra tostado. ¿Extra qué? Extra tostado. Creo que es el mío. Ok. Chicos, vamos a emplatar. Traigan su sartén y su olla y la colocan aquí. Y lo van a servir bien bonito en su plato. Ahí es donde yo me la da. Pero antes, mientras Augusto emplata, diputado, tenemos un segmento que se llama ¿A qué sabe? Vas a probar un bite del postre cupcake ponquecito y me vas a decir cuál es el ingrediente secreto. Así mismo me lo como. Sí, sí, sí. Quita el papelito y dale un mordito. Dale, vamos. Este juego me gusta. Vamos a ver. Vamos. Sí, sí, sí. Me encanta el siguiente. Ajá. Es que aquí está la música de tensión. Tú me imaginas que adivina. Ajá. Que viene y que ¡pam! Pero no se lo, no, igual no nos lo vas a decir. Es verdad, pero yo lo sabré dentro de mí. Ojalá pudiese yo jugar estos juegos más seguidos. A mí me gusta para comida como esta. A ver. ¿Qué ingrediente cree que tiene? Menciona al menos los tres más secretos que crees que tenga. Tienen nueces ahí. Sí. Por cómo se ve. No lo sé. No lo sé. Creo que nuez opacana. Una de esas dos. Mientras que ellos terminan de emplatar nos vamos a un corte comercial. El diputado va a seguir comiendo el cupcake que a ver si adivina. Y nosotros seguimos aquí. No se vayan. Ya volvemos. Y usted no va a saber hasta quién sabe cuándo y él no sé tampoco. Chicos, llegó mi parte favorita como siempre el momento de degustar. Pero primero miren los platos del diputado y de gusto. Procedan a servirme un poquito de su comida. Y tenemos una sorpresa. Hoy sirven doble. ¿Ah? Porque tenemos un invitado especial que también va a probar y degustar. Díganle hola a Joshua. Joshua, hazle las curiosidades. un año tenía que pasar una temporada entera para que me inviten a probar. Oye, muy bien, muy bien, ahí está, ahí está, muy bien. Un dólar. Un dólar. Esto es corrupción, aquí no hacemos estas cosas. ¿Qué es eso? Un dólar. Qué pego. Un dólar, Augusto, ¿qué te pasa? Ya perdí, ya perdí. Esa es la vieja política, eso es lo que tenemos que cambiar. Eso, ahí está Tilín. Tú lo estabas poniendo a prueba. Claro, no, yo no tengo que poner a prueba, yo sé lo honesto que es el diputado Edison. Chicos, Joshua y yo vamos a proceder a quitarnos nuestras caretas para degustar. Diputado, Augusto, Augusto. Van, van, van. Me siento extraño porque mi segundo nombre es Augusto, entonces tanto decir Augusto, Augusto y con quién están hablando. No importa, si los confundimos no sabemos quién gana. No me tengo que terminar. No, pero te lo puedes llevar para el almuerzo. Lo voy a llevar. Ok, ¿y este cuál es el total? El del diputado. Sus caras muy neutras para que no sospechemos cuál van a escoger. Chicos, Joshua y yo vamos a seguir probando fuera de cámara, pero creo que ya tenemos un ganador, ¿verdad? No sabes. ¿Verdad? Porque tiene telepatía. Yo creo que sí. Yo te voy a decir ahorita cuál fue mi favorito y después me voy a ir para darle a la gente la respuesta de la trivia de esta semana a ver quién se gana la bolsa de buenos sabores con el premio secreto. Yo no les puedo explicar lo buena que quedó la receta de hoy. ¿De verdad? Seguro ahorita Stephanie va a salir diciendo que tuvimos una decisión súper difícil que tomar. Pues no, la tomó ella porque yo de verdad que no pude ayudarla. Les recomiendo, háganla en su casa que ese pollo está increíble. Pero bueno, a lo que vinimos. Yo vine a darles la respuesta de la buena trivia de esta semana. La pregunta era ¿dónde se creó la pizza Hawaia? Y la respuesta correcta es a Canadá. Pues sí, la pizza Hawaiana se creó en Canadá y la creó un griego llamado San Panopoulos que simplemente estaba experimentando y decidió ponerle piña en conserva a la pizza. El nombre de Hawaiana viene porque esa era la marca de piña enlatada que utilizó para ponerle la pizza. Ya saben que la primera persona en haber contestado de forma correcta se ha ganado el premio de esta semana de buenos sabores. Así que pueden volver a nuestras historias y enterarse quién ganó y no se preocupen que cada semana les traigo nuevas trivias y por supuesto muchísimos premios más. Nos vemos el próximo domingo. Ahora Edison en este plato usted me sirve una porción de su preparación para yo probar cómo le quedó y yo hago lo mismo. No lo vas a menú kit porque ya usted nos dijo que come muchos vegetales. Sí. Así que trato, 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 sí, sí. Ahí está. Vamos a hacer entonces la degustación. Me le tiro esto por acá. Vamos ahora con el puyo del diputado Edison. Buena sustancia. La salsa muy buena. Felicidades, diputado, muy bueno el plato. Está bien, tú sabías cocinar. Tú también sabías cocinar. Se cocina muy bien, hermano. Oye, oye, felicidades, muy bien. Sabe cómo comida de restaurante francés. Yo voy a refrescarme luego de comer con mi deliciosa cana de dry ginger muy refrescante. Así que voy a bajarla conmigo. Y ahora, diputado, le voy a hacer las 10 preguntas que dividen a la sociedad. ¿Ok? Le voy a poner unas opciones y usted me va a decir cuál es la que usted elige. Primera pregunta. Los plátanos, ¿en patacones o en tajadas? Patacones. La salsa, barbacoa o picante? Picante. Los bordes de la pizza, ¿se comen o se dejan? Se comen, nada se desperdicia. El pollo frito, ¿se lo come con las manos o con cubiertos? Con las manos. Las papitas fritas con la salsa encima o aparte. No, como guapitas fritas. No, ni aparte ni encima. No, no, no. El puerco, chuletas o costillitas. Costillitas, por eso. Costillitas. Sí, sí, sí. Guacho de marisco, ya no sabemos la respuesta, o guacho de rabito. Eso no se piensa. Claro, marisco, nada como de... Marisco, punto para los mariscos ahí. La tortilla con queso blanco o queso amarillo. Blanco. Ese es el queso que me gusta, blanco. El tamal, esta es delicada, con o sin pasitas. Con pasitas, ¿cómo pueden comer eso sin pasitas? No hay gente, se han visto pasos. Se han visto pasos. Y hay peleas, debates a muerte por las pasitas en el tamal. No hay nada que pensar. Ensalada de papa con remolacha o sin remolacha. De papa. La de feria o la que se come en Navidad. Ya, 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 ya. Cualquiera. Cualquiera. Cualquiera, sí. Ensalada de papa en todas sus presentaciones. Sí, sí, la remolacha es muy buena, me gusta mucho. Muy bien, diputado, usted ha pasado la prueba de las 10 preguntas que vive la sociedad. Usted vea en las redes sociales y opine con respecto a estas preguntas y háganos saber su opinión y su elección de cada una de estas. Cuando arrancaste con eso que viviera la sociedad me empezaste a preocupar. Ahora en qué me han metido a mí aquí. Ahora que voy a decir. Pero estamos bien. Ah, tengo una, demanda aquí en el iPad. ¿Alcaldía o diputación? Estoy pensando en alcaldía, pero tengo tiempo para meditarlo bien. Ok. Sí. Ahí, y con esa intriga se las dejamos y vamos a ver qué nos tiene Michelle en las redes sociales. El mac and cheese es el plato favorito de prácticamente todo el mundo. El mac and cheese. ¿No comiste eso? Nunca. Y hoy les traigo una receta súper pretty y que está trending en TikTok y en Reels para hacer su propio mac and cheese pero de cero. Lo pueden encontrar como baked mac and cheese o mac and cheese al horno. Miren esto. Es súper fácil, súper pretty para compartir y lo único es que yo tal vez le pondría más queso porque nunca es suficiente queso. Y ahora eso me lleva a que no he superado lo de a qué sabe. Yo todavía estoy pensando en qué uso Stephanie para eso y mientras pienso vamos a la cocina para ver qué están haciendo. Chicos, a Joshua y a mí nos costó bastante elegir un ganador. Nos acabamos los platos pero como en toda competencia tiene que haber una persona a gusto baja ese sartén. Tiene que haber una persona que gane y una persona que pierda. Ahora. No, no que pierda sino que no le fue también. Que quede de segundo ganador. Ok. Los platos estaban ambos emplatados a la perfección. A la francesa. A la francesa, sí. Ambos platos se veían muy finos, muy delicados. Pero hubo un factor que Joshua y yo determinamos fue la paprika. Lo que hizo que eligiéramos al ganador y estuvo sorprendentemente en las habichuelas el crunch al momento de saltearles en el aceite con el corte del ajo. El ganador del cucharón dorado de buenos sabores es el diputado. Acabo de sentir el crunch y la habichuelas. ¡Guau! ¡Guau! Lo veo y no lo creo. ¡Bien! Desde hoy empiezo a cocinar. Y me echó al agua lo que ustedes no escucharon. ¿Qué dijo? Que no le quitaste las puntitas. Ustedes no han escuchado nada. Yo pensaba que ese iba a ser el problema de las habichuelas. ¡Felicidades, diputado! Gracias, gracias. ¡Bien! Cuidado que eso nada más lo pueden levantar porque se lo ganan porque está pesado que es de oro de 24 kilates. Así como hago esas reuniones comunitarias voy a empezar a hacer reuniones para cocinarle también a la gente. ¿Sabes, no? Es un gran cocinado. Tienen recetas. ¡Claro que sí! Sí, claro. ¿Por qué no? Ya pasé la prueba y hoy es un día donde estoy comiendo algo súper bueno cocinado por mí. Y se está vendiendo bien porque nos lo estamos acabando. y se está vendiendo bien. Sí, oye, gracias. Muy bonito todo esto. Bien... Un detalle, bien bonito. No me voy a olvidar de mi clase de cocina. Este plato es el que voy a hacer como por un año, dos años, tres años. Seguido. Hasta que se aburra. Ya me lo aprendí. Hasta que se aburra y después quiero ir de nuevo al programa para regresar. Claro que sí. En serio, los pocos platos que sé cocinar son los que cocino siempre cuando cocino. Ya tienes uno nuevo. Uno nuevo para la lista. Uno nuevo. Bueno, diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero la haya pasado súper bien. Ya sabe que, bueno, pues este plato es el que le va a solucionar cuando hace hambre porque también es rápido. Súper rápido. Rápido, sencillo, saludable. Así que ustedes que están en su casa opinen qué les pareció el episodio de hoy. Síganos en nuestras redes sociales arroba Augusto Pozo arroba Agustep89 La mía también. Está bien. Edison Brose, Edison Brose en todas las redes. Ahí está. Y síganle los pasos porque es lo que viene en la política candela, caballero. Así que ya lo saben, si ustedes quieren revivir este episodio a qué cámara miro es que como ustedes sepan tenemos ocho cámaras alrededor de la televisión. Es esta, es eso. Ahí. Si quieren revivir el episodio pueden verlo a través de TVN Paz. Usted baja la aplicación, se suscribe y ahí puede ver la repetición por si se le fue alguna de las recetas. Usted también si se le olvidó un poquito de la receta usted ve en TVN Paz la repetición del episodio. Puede entrar también a www.buenosaborespanamá.com y no se mueva porque en breve inicia Super Mamás TV. Así que muchísimas gracias diputado, gracias a usted por la clase y nos vemos el próximo domingo. Chao. Chao. Allá el dron, saludos. Allá. Realiza tus exámenes de laboratorio en Clinilab Panamá o solicita la toma de muestras en la comodidad de tu casa totalmente gratis en la ciudad de Panamá. Contáctalos al 6313-8984 o en su Instagram arroba Clinilab Panamá. Chao. Chao. Chao.